¡Hola! ¡Bienvenidos una vez más! Aquí quienes comenta MaxMarce28 Y hoy como podrán haber leído en el título les voy a enseñar Cómo crear un server de Minecraft en un minuto para todas las versiones De acuerdo, vamos a hacerlo lo más rápido posible porque la idea es crearlo en un minuto Este método nos permitirá crear un server de Minecraft en cualquiera de sus versiones Cualquiera sea, ya sea que estemos hablando de server de tipo Bookit o Spigot Y también nos permitirá tener un restart automático y ya lo vamos a ver más adelante Sin perder más tiempo y dolor rápidamente Ustedes lo que van a tener aquí en la descripción es esta carpeta llamada Server Por un lado tenemos el StartBat que lo podemos editar con un blog de notas común O podemos editarlo con Notepad++ Se nos va a desplegar esta ventana, esto lo vamos a dejar tal cual Y una vez que ustedes descarguen la versión de Spigot que quieren Que la pueden descargar de la siguiente página que va a estar también agregada aquí en la descripción Aquí donde dice Spigot Server, en el caso mío, es para poder crear un servidor desde la 1.8 en adelante Pero si ustedes quieren de la 1.7 en adelante Simplemente cambiarían Spigot Server por Spigot 1649 Así de simple, copiamos y reemplazamos esta parte Vamos a guardar los cambios Y ahora sí vamos a iniciar el Start Como les comentaba, este Start tiene algo en especial que es de reinicio automático Es decir que si el servidor se le cierra por algún motivo Lo va a iniciar automáticamente sin necesidad de que ustedes lo tengan que volver a aprender Eso mantendrá el Server Online al 100% Bien, ahora a continuación nos van a aparecer estos nuevos archivos El Server Property, el Eula y estos dos más Nosotros el que nos interesa es el Eula Lo editamos en el método que más nos guste Y aquí en Eula vamos a poner Truber Vamos a guardar Cerramos Y ahora sí, como verán, va a empezar a ejecutarse todo automáticamente Y se van a instalar las carpetas de los mundos y de los plugins Y listo, así de esta manera van a poder crear su servidor en menos de un minuto Bien, y ahora veremos cómo funciona el AutoStart que les mencioné al principio Escribimos el comando Stop en la consola Como verán, empezará a cargar todo Y automáticamente volverá a iniciar en 10 segundos Este método les permitirá mantener su servidor online el 100% del tiempo posible, ¿de acuerdo? Y ustedes me dirán, Maxmar, ¿pero cómo hacemos para cerrar el servidor? Es muy simple, escribimos nuevamente Stop Una vez que nos diga que ha salvado todo Antes de que pasen estos 10 segundos ya podemos cerrarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y bueno, ídolos, ahora sí por último vamos a entrar a la pestaña multijugador de nuestro Minecraft Vamos a poner Agregar Server Aquí vamos a escribir Local Host Vamos a poner Aceptar Y como verán ya está creado el servidor Le vamos a dar a entrar Y ya tendremos nuestro servidor de Minecraft Configurado en menos de un minuto Listo para utilizar para que ustedes agreguen los plugins que más les gusten Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos, crack, que sos nuevo Esto es la primera vez que me subo en mis videos Te comento, la programación de mi canal es la siguiente Lunes, miércoles y viernes subo Enchulame el Cero Plugin Packs, Map Packs Una nueva serie llamada ¿Sabías que dónde probamos y testeamos Shader Packs? Mod Packs, Texture Packs Y un montón de cosas curiosas sobre Minecraft También una nueva serie llamada Cookie Aventura Y por último una nueva serie llamada Truco Craft Una serie donde probamos trucos para servidores de Minecraft Multijugadores y Single Player de cualquiera de las versiones Cualquier duda, cualquier cosa que quieran ver Les recomiendo ver mi serie Enchulame el Cero Ahí vemos un montón de plugins Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiosito, chao chao Y bienvenidos a lo que sería el mundo de Minecraft Server Adiós